Hace un mes que lanzamos los dos corredores, el Corredor Atlántico y el JAP Córdoba, que conecta en forma federal a las ciudades del país. En el caso del JAP Córdoba, conectando todo el norte con todo el sur, estamos teniendo una excelente respuesta del pasajero. Y el Corredor Atlántico, que hoy lo hicimos con nuestra compañía, y realmente tenemos un 82% de ocupación de los vuelos, 5 puntos más de lo que habíamos esperado. Entonces nos anima realmente a que vamos a tener una muy buena ocupación y una buena temporada. Hace un mes atrás, en la presentación, en el lanzamiento de esta nueva línea, se hacía que amplíe el tema del horario, en tiempo y forma, la salida y el arribo de los vuelos. ¿Se sigue manteniendo a lo largo del mes? ¿Cómo se evalúa esto? Bueno, justo el mes pasado, el mes de marzo, hemos tenido récord 91% de puntualidad. O sea, 91% de nuestros vuelos salen y llegan en horario o antes de horario. Hemos logrado ser la compañía más puntual de América Latina, medida por una compañía internacional que mide todos los vuelos. Volar desde Salta, por ejemplo, pasando por Córdoba, despachando el equipaje, llegando a Ushuaia, con menos de dos horas de espera, es un producto que no existía, que nunca existió y realmente estamos teniendo muy buena ocupación. De igual manera el corredor atlántico. Como les decía, 82% de ocupación es muy buena para el inicio. Eso hace de que nosotros esperamos redoblar la apuesta en la temporada invernal y vamos a aumentar un 90% las plazas ofrecidas. O sea, los asientos que nosotros vamos a ofrecer para junio, julio y agosto van a ser 55.000 plazas. 90% más que ahora. O sea, nosotros vamos a pasar de 21 frecuencias semanales que tenemos ahora a 38. O sea, de Bahía Blanca vamos a seguir viniendo tres veces por semana, de Córdoba los siete días de la semana, siete días a Calafate, uniendo Calafate-Ushuaia, ¿no es cierto? Y después tres diarios de Buenos Aires. Con el JAP Córdoba hemos logrado exactamente eso. O sea, imagínense que nosotros además de ofrecer un descuento del 30% con respecto a los pasajes que se sacaban antes, que era la suma de los dos tramos, nosotros estamos logrando conectar las cinco ciudades más importantes del norte con las cinco ciudades más importantes del sur, y lo estamos haciendo a través de Córdoba. Evidentemente eso hace que nosotros tengamos mucho más rapidez en la conexión y además no tener que sacar la valija, colocar la valija y esperar a veces bastantes horas o hasta un día en el aeropuerto de Buenos Aires para poder hacer el transbordo. Gracias. 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 Gracias.